Bueno, ahora Luis Arce Catacora está tomando una cucharada de su propia medicina. Está tomando una cucharada de su propia medicina, ¿por qué? Porque ahora había sido difícil gobernar con el masismo. Evo Morales es la piedra en el zapato de Arce Catacora. Y hoy lamentablemente vemos esto como una chacoteada total, porque lamentablemente el presidente no puede ponerlo en orden a Evo Morales y cómo quiere poner en orden el país. ¿Qué significaría eso, ponerlo en orden a Evo Morales? Que de una vez tome acciones legales contra él, porque él ha hecho fraude, causa bloqueos, causa muchas cosas. ¿Debería estar de movimiento? Las opciones que tiene que tomar un mandatario, ponerse los pantalones como mandatario del país y tomar acciones legales contra Evo Morales. Totalmente, porque eso es lo que es Evo Morales. Evo Morales le ha hecho harto daño al país y por lo tanto no es hombre grato en Santa Cruz.